Leonor de Borbón fue la gran protagonista y su madre no fue un impedimento esta vez. La participación de la princesa Leonor, 18 años, por primera vez en la tradicional Pascua Militar generó demasiada expectación durante los días previos a esta solemne ceremonia castrense que se celebra como cada año el 6 de enero en el Palacio Real de Madrid. El rey Felipe y la reina Leticia, 51 años, eligen la arraiga ceremonia para dar el pistoletazo de salida a su agenda institucional. El acto que se remonta al siglo XVIII, da el comienzo al año militar, realizando un balance del año anterior y marcando las pautas de lo que regirá el nuevo ciclo. Al igual que el rey de España, la heredera de la corona lució el uniforme de Dama Cadete, el mismo que utilizó el pasado 12 de octubre en los festejos por el Día de la Hispanidad. Además de llevar el uniforme de la Academia General Militar de Zaragoza, la princesa Leonor lució por primera vez la banda de la Orden de Carlos III que le fue concedida cuando cumplió la mayoría de edad. No obstante, lo que llamó aún más la atención, fue la sobriedad y moderación de la reina Leticia, quien, una vez más, le cedió el protagonismo a su hija. La futura reina hizo su aparición en el patio de armas del Palacio Real de Madrid a las 12 del mediodía horas y continuó el desfile ubicada a la derecha del jefe de estado, lugar que le corresponde por ser la heredera al trono español. Para la ocasión, su madre se decantó por un look sobrio y elegante que rescató de su armario. El outfit de la reina Leticia estuvo marcado por una capa de punto con cuello de pelo de la firma Carolina Herrera, a la que suele recurrir cuando las temperaturas son muy bajas. Una falda lápiz tiro alto con abertura lateral de color negro, una blusa satinada en tono champán con mangas fluidas y unos tacones en tonos oscuros. El peinado también fue muy discreto. El elegido fue una coleta pulida muy sencilla. El elegido fue una coleta pulida muy sencilla.